Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él, Prefiero un rincón en la casa de Dios, que en un palacio de un rey, que en un palacio de un rey. Y paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que se den gran bendición el día de hoy. Y me siento un poquito mal de la garganta, pero yo sé que Dios me va a sanar. Amén. Y vamos a decir la cita bíblica del tercer día. Vamos a decir la cita bíblica del tercer día. Así es. Y es sobre la importancia de congregarnos. Muchos dicen, no pasa nada si no voy a la casa de Dios, porque Dios está en todas partes. Eso dice la gente. Y es correcto, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que donde están dos o tres congregados, en su nombre, ahí está él. Ahí está él. Y también sabemos esta cita bíblica que debemos encarnarla en nuestro corazón. Y dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad que es? Bueno y es delicioso y es agradable ante los ojos de Dios que nosotros los hijos de Dios habitemos juntos en alegría. En una convivencia que sea para la gloria y la honra de Dios. Voy a decir otras citas bíblicas por si alguno tenía duda y dice, no, no quiero ir a la iglesia total. Yo voy a orar aquí en mi casa, no pasa nada. No pasa nada, pero qué mejor sería que adorar a Dios junto con toda la congregación. Y está en Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca, vean, la importancia de congregarnos en estos tiempos. La importancia de no andar unos aquí, otros allá, otros en otros lados. Y cada uno como Dios, dijeron por ahí, como Dios nos da a entender, cosa que no está bien. Hay que ser unánimes en todo. Un solo Dios, un solo sacrificio, una sola iglesia. Y la iglesia no significa que tenga nombre, la iglesia eres tú. En Hechos 2.42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hebreos 13.17. Obedecer a vuestros pastores. Cosa que ya dicen, es que ese pastor quiere dinero, es que ese pastor quiere la otra cosa. O sea, miren, si en ti está no ofrendar, no diezmar, porque dices que el pastor se lo gasta, ve, ayuda a un prójimo. Es lo mismo. Antes, eh, se hacía esto porque se ayudaba a las personas que más se necesitaban. Ahorita ya no se hace tanto así. Ahorita todo el dinero se va no sé a dónde. Pero igual, si tú estás en contra del diezmo o de la ofrenda, pero estás a favor de amar al prójimo como a ti mismo, adelante caminante, que el camino ya es bastante. Hazlo. Ayuda al prójimo. Si no quieres ofrendar, no ofrendes. Si no quieres diezmar, no dieznes. Pero es un mandamiento. Dice, me ha robado al hombre. ¿Acaso me ha robado al hombre? Y dice, y dice él mismo. Dice, sí, me han robado en los diezmos y ofrendas. Es que no podemos robarle a aquel que nos da todo. Y nosotros le regresamos solamente una porción pequeñísima de lo que Dios nos da, que es bastante que nos da. En primera de Timoteo dice así. Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente de los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Habla de cada una de las asignaciones que nos dan en la iglesia. Porque todos hacemos una labor diferente conforme al llamado que Cristo nos dio. ¿Cierto? Unos están en alabanza, otros están en enseñanza, otros también están predicando la palabra, otros están haciendo varias funciones. Pero todos juntos conformamos lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia de Cristo. Así que nadie, nadie te desanime a no asistir a la iglesia porque es algo hermoso, es algo que Dios le agrada. En primera de Corintios dice así. Para los que dicen que no viene la palabra iglesia en la Biblia. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad. Ayudas a administraciones. Diversas clases de lenguas. ¿Sí ven? Como en la Biblia habla de la iglesia. Habla de lo que es el cuerpo de Cristo. Lo que eres tú. Lo que somos todos. Todos somos la iglesia. Así que no hables mal de tu iglesia porque estás hablando mal de ti mismo. La iglesia se conforma por uno mismo. Cada miembro es la iglesia. Así que nadie te menosprecie. Nadie diga, tu iglesia es esto. Tu iglesia nunca va a prosperar. Tu célula nunca va a multiplicarse. Dile, reprenda en el nombre de Jesús. Porque yo sé que tengo un Dios poderoso. Y sé que Dios va a hacer sobresalir de esta iglesia. Sé que las almas van a venir para Él. Y sé que todo lo que a mí me multiplique, Dios lo va a perseverar. Porque Dios te multiplica los dones. Y te hace perseverar en busca de más dones. Así que pon en práctica lo que has aprendido. Hay que poner en práctica. Hay que asistir a la iglesia. Yo también antes era de esas personas que me hacían un mal gesto en la iglesia. Y yo decía, no es mi culpa. Es la persona. No sé qué clase de problemas tenga. Pero yo voy a adorar a Dios. Yo siempre decía así. Y así hay que hacerlo. Hay personas que nunca le vas a agradar en ninguna parte de la vida. Nunca, nunca, nunca vas a agradarlas. Pero tú no vas a la iglesia a agradar a nadie. Vas a agradar a Dios. Y habitar juntos en armonía. Así que tú saluda como si nada. Tú dile, Dios te bendiga, hermano. Espero que sea bendición. Y estoy orando por ti. Así dile y ya. Si alguien te hace una mala cara, si la hermanita te terminó y no te dio razones, también dile, Dios te bendiga, hermana. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Sonríe siempre. Es la forma más bonita, más bonita de adorar a Dios. Es dejando que Él nos defienda en cada uno de nuestros pasos, de nuestras actitudes. Así que no olvides congregarte y no olvides suscribirte a mi canal. Y no olvides orar todo el tiempo, ayunar, predicar, ir a la iglesia. Todo, todo, todo esto es para agradar a Dios. No al mundo, porque al mundo nunca le vamos a dar llenadero. Ánimo, Cristo nos ama con amor eterno.